Este es el King We Mix y tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista DJ del Real de Malapa de la Cruz Y esta comida de tijera para ti Y tu pareja No me cambies No te muevas Y súbele Goza Sigue esa voz que escuchas que viene desde adentro No es normal sentir todo lo que yo siento Es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete nomás por el presentimiento de vivir y amar Que es eso lo que cuentan Si sientes con un yo, derribaremos puertas Mírame tal vez, si quieres tú lo intentas Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas Quizás no es este momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Si no hacer planes de frente te encuentro Yo quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que duelo Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, aquí vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que duelo Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Mira que bien se ven Tus manos en mi cuerpo es una conjunción Entre cóncavo y convexo Y no sé si tendrán Nuestras almas siempre encuentro Pero para mí Yo estoy al cien por ciento De pronto quien iba a pensar Enamorarse Pero así es el amor Se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada Un corazón flechado Siempre llega lo mejor Que es estar a tu lado Sí, quizás no es este momento Perfecto amor Pero las cosas de pronto se van Sin hacer planes de frente Te encuentro Yo quiero vivirlo total Tú y yo Vivamos el momento Tú y yo Sin arrepentimientos Baila corazón Baila que te quiero Tú y yo Ay pero que duelo Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Sin arrepentimientos Sin arrepentimientos Baila corazón Baila que te quiero Tú y yo Ay pero que duelo Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Y yo Ya son las tres de la mañana Y no me duermo Todo parece Es enfocarme en este infierno Tantas imágenes que tengo De tu cuerpo Me quita en el sueño No puedo creer Mi cuerpo pide más Te pide tus secretos Es por mi instinto animal Que va sin freno Pero las horas que se van Y solo siento Que voy a estrellar Si es que yo no te tengo No me quita en el sueño Me quita en el sueño ¿Por qué no vienes aquí? Te matan en el sueño Dájame lo que quiero de ti Te matan en el sueño ¿Por qué no me dejas dormir? Te matan en el sueño Te matan en el sueño Pero las horas que se van Y solo siento Yo te voy a estrellar Si es que yo no te tengo Me siempre me haga fuego, mis ansias, mis deseos Ya quédeme el respeto de nadie Quédeme mi cuerpo, con toda la mejor de Dios Con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir, me mata el insomnio Porque no tienes a ti, me mata el insomnio Dame lo que quiero de ti, me mata el insomnio Porque no me dejas dormir, me mata el insomnio Ya quédeme el respeto de nadie Quédeme mi cuerpo, con toda la mejor de Dios Con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir, me mata el insomnio Porque no tienes a ti, me mata el insomnio Dame lo que quiero de ti, me mata el insomnio Porque no me dejas dormir, me mata el insomnio Una vez te crequé, te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con diez besos me apagaba Y una vez te crequé, te amaba Y una vez te crequé, te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Y una vez te crequé, te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez te crequé, te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con diez besos me apagaba Pero ahora, hey, hey, hey Y una vez te crequé, te amaba Hoy me arrepiento Y una vez te crequé, te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Y una vez te crequé, te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez te crequé, te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Mi corazón se enloquece Mi corazón se enloquece Y me empieza a falpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta la pierna Las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Piri 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 Pamba Piri Piri Pamba ¡Eh, yeah! ¡Para repetirlo! ¡Eh, eh! Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así ¡Eh, eh! 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 Yo vuelvo a recibirte Y te besa a pedirte Y estoy vivo atormentada Por no estar junto a mí Porque me quieres Porque me crees Que yo borre el pasado Como si nunca pasó Y que te libre de tus penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento Pero estás en un error Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte Amarte Si ya fuiste Es todo para mí Y ahora no puedo ni verte Vete Música ¡Vete Y ahora no te enojo Sé que hay a tus labios Aquí han besado muchos más Que me entregue a tus brazos Que todo vuelva a ser igual Porque me amas, escúchame que nunca, jamás Fuiste mala con mi corazón, y ahora vienes a buscarme, amarte Un día fuiste todo para mí, y ahora no puedo ni verte de ti Fuiste mala con mi corazón, y ahora vienes a buscarme, amarte Un día fuiste todo para mí, y ahora no puedo ni verte de ti Un momento antes lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz, y cuando en fin estemos juntos los dos Que importa que dirán, tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy, vale más que el dinero porque si es amor Y cuando en fin estemos juntos los dos Y cuando en fin estemos juntos los dos Amor prohibido Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh 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 Prohibido nos dice todo el mundo, que el dinero no importa en ti y en ti, ni en el corazón Oh, oh, baby, amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distinta sociedad No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, se pare y chico, me marcho, yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor, cuando adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, se pare y chico, me marcho hoy, yo sé perder Pero, ay, como me duele Uno, dos, tres, cuatro ¡Ey! 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 Un maredad que nos viene ahogando Y la gente se pregunta no se sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Que buñantes de triciclo y el monitor al revés En la esquina, ¡lo esperando! Como siempre, es su novia bien Mis amigas te están burlando, murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Mire, muchas veces como me arrepiento y tanto con mi avergonzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio bien Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no dejes que te tambalear Te daré lo que tu cuerpo quiera siempre Te daré lo que tu cuerpo quiera siempre Yo te digo que te quiero locamente Yo te digo que te quiero locamente Te daré lo que tu cuerpo quiera siempre Te daré lo que tu cuerpo quiera siempre Este es el nuevo raritón de los cumbia kings A ver todos Agaren su pareja bien apretaditos Y canten con nosotros Cumbia king Jares, 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 oh Ory, 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 Ory Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oye Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oye Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Yo te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente Yo se ve que no me sacas de tu mente No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que es el tempo que estoy fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón, date que late Te traigo el ritmo, te traigo mi son Bum, bum, mame, mame, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me emociono Siento que no aguanto Siento que te quiero, tu no sabes cuanto Siento que me temo Siento que no aguanto Ven conmigo, baby, ya lo esperes Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tu quieres oír Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tu quieres oír Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quieras aquí Oj, ore, 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 oria retirement, bori bori biribob ай, bori bori uoriburia Te daré lo que tu cuerpo quiera siempre Mueve tu cadera, mueve la bien fuerte Ya no sigues escondiendo lo que sientes No hagas caso a las mentiras de la gente ¿Qué les dice? Que estoy loco de remate Ya hace tiempo que estoy fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón, la que que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Bum, bum, mame, mame, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo Siento que no aguanto Siento que te quiero Tú no sabes cuánto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven con un hico, baby Ya lo esperes tanto Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oh, eh Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oh, eh Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti ¡SAM! ¡MUÑA DREAMS! ¡Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres daré ¡Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a ti quiero saber ¡Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres daré ¡Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a ti quiero saber ¡A ver esas palmas! ¡Con el ritmo! ¡Defito! ¡Y nos cumple aquí! El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azucita 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 Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Te molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da para el bar Y dice así ¡Cundia Kings! El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azucita 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 Si te invito para el baile ella no puede faltar Los domingos en la playa Los domingos en la playa ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso los tenemos que apurar Porque si ella nos descubre hay la que se nos va a armar Y dice así El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azucita 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 A ver esas palmas Con el ritmo De pito Y los cumbia kings El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azucita 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 ¡Crucío! Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir Azucita 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 Si vienen a bailar Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Hazte afuera de aquí Azucita Si vienen a bailar Si vienen a bailar Si vienen a bailar Y ya no es a bailar Si vienen a bailar Y hay unas personas Que no gustan bailar Baila, baila, dispara No hay tiempo de descartar Ese baile es para mí A ver, a ver, a ver, te vas a ayudar Te pones para acá Te pones para allá Ese es como baile de la teca chumbia Te pones para acá Te pones para allá Ese es como baile de la teca chumbia Mira, Juan, no se puede ni mover Cuando empiezan los zapatos Nuestro lobo de caer Mira, María, no se mueve de su silla Y lo que te pasa siempre Si conmigo es una tía Mira, José, bueno, más Se está sentado Se tomó muchas cervezas Le haga caminar de lado Mira, Rosa, no se quiere levantar Porque en torno a las nubes No la vayan a mirar Baila, baila, simbola No hay tiempo de descartar Ese baile es para mí Quiero verte más para sudar Te pones para acá Te pones para allá Ese es como baile de la teca chumbia Te pones para allá Te pones para allá Ese es como baile de la teca chumbia Chau, 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 chau Chau, 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 chau Me llevas tanto al su voz All right, oh yeah, all right, oh yeah All right, oh yeah, all right, oh yeah Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar Le vuelves a acá, le vuelves a allá, este no bailes en la tecnicumia Le vuelves a acá, le vuelves a allá, este no bailes en la tecnicumia Le vuelves a allá, baila, baila este cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila este cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila este cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueva, un ritmo que me hace bailar Tome, todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, baila esta cumbia Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el timido El chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un favorito me detiene otra vez Y yo la pico y eres Y cuando va a pasarle del ascensor Es la imagen de mis felices Es que yo quiero para mí El chico de la bata, me gusta 512 Es que se me encuentre el corazón sanar Es que hay algo que no es noche y día Que no me va a entregar El chico de la bata, me gusta 512 Es que me hace que me muda y más Es que yo pienso que no es noche y día Eres sugera Y mi viejo me invita Chico de la bata Y le digo no me caen los viejos rabos Y camina en el cuarto Muy lentamente Con la esperanza de verlo Y cuando se sale Y cuando se sale Y cuando se sale Y me va a caminar Y me saluda con una cerveja Que le viera a mí Y me confía El chico de la bata, me gusta 512 Es que se me encuentre el corazón sanar Es que hay algo que no es noche y día Que no me va a entregar El chico de la bata, me gusta 512 Es que me hace que no puede ir más Es que yo pienso que no es noche y día Que no es noche y día Pero hoy por mí me he decidido de feliz Tu doña maura con mi sangre A poco su guarida y se me chica la piel Me saluda una huelera Y mi corazón me queda El chico de la bata, me gusta 512 Es que se me mueve el corazón sanar Es que hay algo que no es noche y día El chico de la bata, me gusta 512 Es que me hace que no puede ir más Es que yo pienso que no es noche y día Que no es noche y día De veras que se me mueve el corazón quebrándose Cuando de repente me pregunto ¿Buscabas a mi hermano? El chico de la bata, me gusta 512 El chico de la bata, me gusta 512 Es que se me mueve el corazón sanar Es que hay algo que no es noche y día Que no es noche y día Que no es noche y día El chico de la bata, me gusta 512 Es que me hace que no puede ir más Y el chico de la bata, me gusta 512 No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Que yo no tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Si te silencio, oye, que tal más Pues un día que es con el ritmo original No, muéve, que muéve, que cuanta el ritmo Que con el ritmo para que originate Juan Gabriel Necesito dinero para decirte lo que quiero Yo soy el mero mero, cumbia mero sin sal Si quiero billetes, pero con corazón de amor Con el ritmo suficiente pa' mover el mundo entero Con el ritmo que ya te camina Con el ritmo ya te camina Si te puedo, con el otro sirve y te comina Si te puedo, con el otro sirve y te comina Si te puedo, con el otro sirve y te comina Si te puedo, con el otro sirve y te comina Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Este es el sonido del barrio para el barrio Con la actriz y el gas y el gas y el gas que te canta para vivir Esta linda melodía que es toda una fantasía Para llenar de alegría No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que dar y salir así en mis campos todo el ángel de su filato es igual 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 RAP! RAP! Nosotros vamos a creven a ver que se desepora y salir así en mis campos todas las mujeres en las series by the form el RAP! el RAP! el RAP! el RAP! 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 Como se creen la bestia en esa forma y salí así Yo recuerdo mi generación era adolescente y mi joven En el mar, este bachuto también me regalaba En el mar, bailaba tú que antes de este recono ¡Los bachuto! ¡Carnables! ¡Cansables! ¡Batos barros! ¡Esta es nuestra rola! ¡Como curvo! ¡Como curvo! ¡Cantiva! ¡Como curvo! ¡Cantiva! 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 ¡Cant A mí me quieres parar Déjate yo No me estás perdiendo yo A ti no te caño, mamita Déjate yo, mamita Déjate yo, mamita Déjate yo, mamita Déjate yo, mamita Tú eres mi mamita, rica y apretadista 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 Tú eres mi mamita, rica y rica Tú eres mi mamita, rica y rica Tú eres mi mamita, rica y apretadista No como las otras que quiten tu figura Cone y jode parecen un sabor La cinta que tú te luces de la boda Tu patalo de corto en tu bici falta A todos los hombres, a mí le encanta Pero no es el único que a ti te levanta, 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 levanta No me estás perdiendo yo No me estás perdiendo yo No me estás perdiendo yo Tú eres mi mamita, rica y apretadista No me estás perdiendo yo No te encuentran juzgando Mira que me vas perdiendo yo No te encuentran yo No me estás perdiendo yo Gracias por ver voir No me estás perdiendo yo No me estás perdiendo yo No me estás perdiendo yo Y no te what's gonna chant No me estás perdiendo yo Parado de corto en tu boda Tú eres mi mamita, rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita Eres mi mamita, rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita Tú la ves, amigo, no te vayas con el nero Rayo de los cielos, tú en J.K.F. Mi primo querrá algo limpio, el pelo creer A los diez típicos lo hacen lo que quier Porque tu belleza no puede comprender Si ella rica y rica se perderá el poder Voy a decir cómo me tiene esta mujer Voy a decir cómo me tiene esta mujer Vete a mi hijo, a su figura esta mujer Con voz de bendición, no la juego ya ni ver Tú eres mi mamita, rica y apretadita Mamita, mamita, rica y apretadita Eres mi mamita, rica y apretadita Mamita, mamita, rica y apretadita Yo te quiero guardar Yo te quiero guardar No me trata de que no te callas Será tu obra Amigo y mi vida Tu eres mi mamita rica y amresacista Eres mi mamita rica y amresacista Es que chica más linda y mi chica más bonita Mira ahí del cuerpo y tu lo entiendes Es que chica más tierna y que chica más fuerte Mirame linda como baila tu bebra Me tira más rinda y apretadita Para los curiosas de la favorita Y el general Tuve tu piel como esa raya del sol Pinto tu cuerpo con un bello color No, no Cuerpo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y me quiere mirar No, no Sabes a mucho contarte Sabes a mucho contarte, si Beso, te beso, te quiero besar No sé que pase que te quiero besar Música, música, te quiero besar No, no Pasa yo, yo solo quiero bailar Quiero un marido hasta que se ponga a tocar No, no Sabes a mucho contarte Sabes a mucho contarte, si Beso, te beso, te quiero besar No sé que pase que te quiero besar Música, sí, te quiero besar No, no Sabes a mucho contarte Sabes a mucho contarte, si Beso, te beso, te quiero besar Música, sí, te quiero besar Música, sí, te gusta Música, sí, te quiero besar Música, sí, te quiero besar Música, sí Gracias por ver el video.